hola que tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto maneras de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno mi gente muy emocionado de presentarles este vídeo porque realmente estas son unas dos joyas de juegos para poder ganar dinero y no sólo eso participar en torneos muchas cosas importantes y unas pool de recompensas muy muy buenas de 8 mil y 9 mil dólares listo mi gente pero bueno me antes de comenzar este vídeo quiero invitarlos a que leen un like a este vídeo se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y mi gente ya saben que tenemos en nuestro disco los comerciantes verificados y señores para que ustedes se quiten cualquier tipo de problema con lo que tiene que ver con estafas robos y todo eso no señores acá en el disco tenemos comerciantes verificados hoy les quiero presentar a luke 97 uno de nuestros comerciantes verificados como ustedes pueden ver en su perfil está ofreciendo muchísimas cosas importantes de pixel tienen muchos ítems que ustedes pueden ir a comprar simplemente tienen que venir acá al disco ojo darse de cuenta que esté dentro de el canal de comerciante verificado bajan acá donde dice comerciante verificado y aquí van a poder encontrar sus ofertas listo bueno mi gente arranquemos con este vídeo súper buenísimo porque quiero presentarles en este vídeo dos juegos muy muy buenos que estoy checando ahorita que estoy viendo y que me parecen muy bacanos y creo que podemos sacarle muchísimo provecho voy a presentarles el primero el primero se llama race of titans y este juego tiene que ver con nfts que es similar a axie infinity lo único que tenemos que hacer es ponerlos a luchar cada titán tiene una carta una serie de cartas tiene energía también y lo que vamos a tener que hacer es enfrentarlos listo esto creo que es a grandes rasgos lo que hace el juego ahora importante tener en cuenta este juego está sobre la red de solana y vamos a poderlos encontrar en el market a un precio un poco alto no voy a mentir están más o menos en 100 dólares 120 dólares aunque realmente es bajo en comparación con por ejemplo otros juegos nft si otros nft pero además de eso nosotros vamos a tener la oportunidad también de rentarlos si vamos a poder rentarlos aquí lo único que tenemos que abrir es una solicitud de renta ven acá solicitudes y el dueño de este digamos de este titán pues me va a permitir a mí alquilarlo obviamente dependiendo el precio que él ponga que lógicamente no va a ser alto ya que es una renta por un día por dos días por cinco días por lo que ustedes quieran bueno gente este juego de que trata ya como les había comentado tiene una serie de características que son las cartas que vamos a poder poner aquí en su mundo a luchar es un pvp listo para que lo tengan presente escogemos a donde queremos pertenecer si al orden o al caos yo por ejemplo quiero pertenecer entonces al caos vamos a tener entonces lo que es el market vamos a tener también lo que son las herramientas para poder pelear que es lo más importante y ahora mismo yo lo que estoy haciendo es a enviar una solicitud de renta quiero traerles un poco más de contenido sobre este videojuego porque porque me interesa traerles contenidos de este videojuego bueno porque si vamos aquí a su twitter de oficial de rate of tanks fíjense en esta publicación que ellos están anunciando y están diciendo que van a entregar una pool de 6 mil dólares lastimosamente hasta 8 mil ya lo alcanzamos porque era el del 13 al 14 pero de la del 20 al 21 si vamos a poder participar en esta pool adicional a eso los señores de hola games están lanzando un torneo súper bacanísimo con el tema del rey opta listo para que ustedes vayan y lo chequen fíjense en el top 1 va a recibir 100 dólares y el top 8 15 dólares así que no se lo pierdan gente quisiera mostrarles todo el proceso de rente ni eso pero pues como les menciono tengo que esperar hasta que me aprueben el renting listo y bueno mi gente el segundo juego que les quiero presentar es un juego que la verdad me ha llamado muchísimo la atención creo que de entrada ustedes se pueden dar de cuenta que tiene mucho parecido a pixel sobre todo a lo que es el new cyber más que todo pero no es así antes de que ustedes digan que esto es una copia digámoslo entre comillas vara de pixel tengo que informarles que los están siguiendo y hijos y kd y lo más chévere de este juego en este momento que podemos hacer es poder participar por su eyedrops y como podemos participar por su y drop simplemente jugando el alfa que ellos están diciendo es un copo un poco complejo entender no les voy a mentir hay que completar esta serie de misiones no sé los que han jugado ravindown pues saben que podemos tenemos que saber que lo que nos están diciendo en inglés por supuesto pero bueno podemos ir y jugarlo checarlo a ver cómo va la verdad tiene muchísimo parecido con pixel en serio que sí por supuesto y también con algo del new cyber sí pues como ustedes se pueden fijar tenemos aquí un mundo muy parecido al de pixel y lo único que tenemos que hacer pues es completar misiones hasta que ellos vayan lanzando ya el juego como tal y nosotros podamos aprovechar pero la verdad este juego me interesa muchísimo y es también grato ver que los desarrolladores tanto de pixel como el de axie infinity que dijo le estén poniendo muchísima atención a este juego así que no se lo pierdan si les interesa este este juego obviamente voy dependiendo de las vistas que tenga este vídeo pues voy a seguir trayéndoles más contenido para ver qué es lo que puedo hacer hasta dónde puedo llegar y por supuesto participar del eyedrops bueno mi gente esto era todo lo que les quería presentar por este vídeo nos vemos entonces un próximo vídeo y chau chau